Continuamos con las noticias, solo tres precandidatos a la alcaldía asistieron al foro convocado por organizaciones campesinas para dar a conocer sus necesidades. Problemáticas con deportes, educación, infraestructura, mejoramiento de vivienda son algunas de las más sentidas por los campesinos quienes así los pusieron en el foro en que citaron a los precandidatos a la alcaldía de Tuluá. Así como nos cuentan a su vez ellos nos escuchan y nosotros podemos dar o alimentar ese programa de gobierno que nosotros vamos a necesitar para presentarle a cada uno de los tulueños en nuestra próxima candidatura después del 27 de julio. Tenemos las inquietudes de la comunidad de la zona rural que siempre lógico tiene la esperanza de que el mandatario que vaya a llegar tenga muy en cuenta todas sus inquietudes, sus necesidades y que pueda proporcionarles una mejor calidad de vida. Allí encontramos diferentes planteamientos, lo que tiene que ver con educación, infraestructura, vías, deporte también, cultura, salud. Entonces vimos que la comunidad está muy expectante y quiere saber de primera mano que me parece ejemplar lo que están haciendo los campesinos tulueños en llamar a los candidatos a que les expongamos nuestro plan de gobierno y también las posibles situaciones a las cuales nos enfrentaríamos nosotros en una eventual elección que salga positiva para cada uno de nosotros. Entonces creo que el compromiso de los campesinos está muy inquietos por saber cuáles son los planteamientos de nosotros como candidatos y aquí hemos atendido el llamado del Consejo Municipal de Desarrollo Rural a la sociedad civil y al comité municipal lo que tiene que ver con eso. Entonces atendimos el llamado, fuimos respetuosos, aquí estamos respondiendo a las inquietudes de la comunidad y estamos prestos a cualquier inquietud también de cualquiera de los miembros de este hermoso municipio de Tuluá. Lo que más aqueja es lo del campo, que se están viendo muchas preguntas como de qué se va a hacer para que se implementen nuevos trabajos, para que la gente no salga del campo y venga a la ciudad, sino que se quede y trabaje la tierra. El campesino yo creo que es el ser humano que más adora su hábitat, pero las proporciones que hoy en día, la posibilidad de que ellos puedan crecer en su entorno es muy complejo y es difícil. Por eso hemos visto la deserción de muchos campesinos a la zona urbana y eso debemos impedirlo. Necesitamos darle a ellos garantías, proporcionarles a ellos las posibilidades de que permanezcan en su entorno, en su hábitat, pero también que les demos las garantías de que sean productivos. Pensar en ellos no como los campesinos, sino pensar como campesinos empresarios, personas que cuenten con el apoyo del Estado, de la administración municipal, donde ellos puedan ser generadores, creadores, que sean los que conviertan el producto, lo transformen y que a la vez lo distribuyan y por qué no que exporten. A eso queremos apuntarle y creo que son los planteamientos que ellos quieren escuchar, que haya en realidad un apoyo, no solo promesas de campaña, sino con argumentos valederos, con proyectos productivos que en realidad vayan en beneficio y el mejoramiento de la calidad de vida de todo este sector. Tenemos la firme convicción que tenemos que sacar adelante nuestra comunidad, principalmente pensando en nuestra zona rural, tenemos que impulsar el desarrollo económico y como les decía ahora, nosotros en el componente económico, el desarrollo rural impacta decididamente en todos. Porque cuando hablamos de traer industrias a nuestro municipio, tenemos que apostarle para que los productos del sector agropecuario puedan tener valor agregado y puedan ser transformados y pactar precios que garanticen una comercialización justa. Segundo, el emprendimiento. Hay muchos emprendedores en nuestra zona rural que tienen proyectos de emprendimiento que merecen ser apoyados y tenemos que impulsarlos. El turismo se vuelve una oportunidad enorme para generar una nueva economía que no se ha desarrollado en nuestro municipio y que tiene realmente un potencial no solo nacional, sino internacional. Y por supuesto en el desarrollo propio del sector agropecuario tenemos que impulsar decididamente la formación de nuestros jóvenes rurales, mejorar las prácticas productivas, apostar a que tecnifiquen su campo. Yo me la juego decididamente por impulsar el riego por goteo y que a la misma vez lo que se ha denominado el fertiriego, que es a través del mismo sistema de riesgo, aplicar fertilizantes. Porque eso va a garantizar que la productividad de nuestros campesinos sea mucho mayor. Tenemos que impulsar lo que es el deporte, la recreación, el arte y la cultura como herramientas poderosísimas para evitar que nuestros jóvenes rurales terminen cogiendo malos caminos, sacarlos de la rodeadición, la prostitución, el sicario, bueno, todos los problemas sociales que nosotros hoy vemos, porque muchos de esos jóvenes al no ver oportunidades en el campo, ¿a dónde terminan? Aquí en la ciudad. Y en la ciudad, pues generalmente no hay oportunidades, ni siquiera para los que viven acá, mucho menos para nuestros habitantes del campo. La Comisión Técnica del Consejo Municipal de Desarrollo Rural realizó el foro y convocó a todos los precandidatos, pero solo tres de ellos se hicieron presente. CNC Noticias les preguntó por qué solo ellos acudieron al llamado. Tengo entendido que se le hizo a varios candidatos y nos presentamos tres. No te podría decir cuántos candidatos, pero sé que invitaron otros candidatos. Yo respondo por lo mío, por asistir, por estar presente, atendiendo todos los llamados de la comunidad. Siempre he sido muy respetuoso de los procesos, de los llamados, de las inquietudes que tiene la comunidad tulueña y ahí he estado siempre para atenderlos. La sociedad civil de la Comisión Técnica del Consejo Municipal de Desarrollo Rural ha invitado a los precandidatos a la alcaldía, a todos los precandidatos a la alcaldía, a asistir a este debate sobre la discusión de qué proponemos, qué tenemos para el campo y a la misma vez escuchar sus planteamientos y sus necesidades. Vinieron varios asistentes de esta comisión y eso nos tiene muy contentos porque es la oportunidad de transmitir un mensaje claro frente a lo que proponemos nosotros como precandidatos a la alcaldía de Tuluá. Los campesinos tomaron atenta nota de las respuestas y propuestas de los precandidatos, quienes también mostraron su interés en las necesidades de la población de la zona rural tulueña. Gracias. Gracias. Gracias.